De bichería, vemos y en el pecho de la cruz con el hilo Estoy llorando Estoy sufriendo por tu cariño porque te amo Eres mi vida Eres mi cielo Eres el aire que yo respiro Con cariño, vento de la cruz Constructora, generales P.E.L.C ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Se bicherían manos! ¡Oye, Guillermo! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos ahora! ¡Eso! Estoy sufriendo ¡Eso! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!